En mi armario Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos, soy valiente Mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto fácilmente Y lo consiguió Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan